¿Qué? Espérate que le estoy escribiendo. Te lo voy a mandar, espérate que le estoy escribiendo a Ana que habilite la sala. Ya te digo. Ok, pero ¿dónde estás? 6, 9, 9, 2. 6, 9, 9, 2. ¿Dónde estás? ¿Cuál es? 6, 9, no, 6, 9, 9, 6, 9, 9, 21, 14. 6, 9, 9, 9, 21, 14. ¿Cómo que se llama? Xanit. Sí, no. Conectate. ¿Quién entró? Ana. Hola, ¿cómo les fue? Hola, Ana. Hemos adelantado bastante. ¡Excelente! Con los problemas, yo creo que para el lunes ya podemos empezar a ver propuestas. Ok, ok, perfecto. Bueno, todavía queda media hora, a lo mejor en media hora terminan los problemas. Es que sí, es que estamos haciendo un árbol de vacío de problemas para entonces iniciar ya con las propuestas. Perfecto. Ya para el lunes ya seguramente vamos a iniciar con las propuestas. Ok. Y ahora le vamos a presentar un tema que hemos hecho en la general. Ok, ok, está bien, está bien. Pero bueno, el lunes hay que terminar sí o sí las propuestas el lunes. ¿La propuesta o los problemas? No, ya los problemas cuento con que los terminan hoy. No, dices que luego terminan los problemas, ¿no? Correcto. ¿Y el lunes? Ya arrancamos con las propuestas. Por eso. Y el lunes hay que terminar las propuestas. ¿Cuántas propuestas tienen? Ustedes tienen 115 propuestas. Sí. ¿Crees que puedan terminar el lunes las 115? Sí, ¿verdad? Sí, porque nos vamos a dividir. Perfecto. Perfecto. Está bien, entonces. Excelente. Bueno. Excelente. Muy bien. Acabo de entrar. Listo. Acabo de entrar. Sonia Trotma. ¿Cómo está, licenciada? Hola, Sonia. ¿Cómo está usted? Aquí muy bien. Gracias a Dios. Adelantando un poquito. Ya veo que todo el mundo le está mandando a usted todo y usted está ahí recibiendo lo que hizo todos los demás. Excelente. Me falta un poquito, pero yo creo que ya hoy lo terminamos. Sí, sí, sí. Hoy lo terminan. Listo. Los dejo para que trabajen. Pues, excelente. Muy bien. Gracias. Gracias. Nos vemos ahora a las 11 y media. Ah, ok. Si necesitan más tiempo, les damos más tiempo. No se preocupen. Ok. Gracias. Ahí chequeo. A ustedes. Me voy un ratito. Hola, Sonia. Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sonia, ¿cómo estás? Ay, me he dormido. ¿Cómo andas todo? No he dormido. No has dormido. No has dormido. No, no, no. Y adelanté bastante porque adelanté. Lo que Juanpi me envió, todavía creo que voy por 80 y algo. Y lo mío, sí, yo me pasé un poquito más. Llegué como a 400 y algo. Porque eran 300 y algo, ¿verdad? Llegué a 400 y algo. Así que lo que falta es poquito. Y nada más lo de Juanpi es montarlo. Ahorita mismo. Que ya lo estaba haciendo, ¿no? Sí. Lo de Aníbal, yo me imagino que cuando él se une, él... Aníbal está por aquí. Sí. Ah, Aníbal. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Verdad? No, dijo que él entraba, él entraba encima. No, mira, ve, aquí está, ve, conecta ahí. Ahí está. Ah, Aníbal. Este, bueno, ya le explicamos a Aníbal y a la representante del Ministerio de... De Trabajo. De Trabajo. Porque le dimos oportunidad para que en verdad, como no le habíamos asignado ningún problema, pues que se lo leyera y le dijimos que casi el 80% tiene que ver con un tema de trabajo, ¿no? Ajá, exacto. Yo te iba a comentar... Yo no estoy mal abriendo todas las cosas a la misma vez, pero bueno, voy a intentar. Yo te iba a decir... Ok. O sea, aquí en lo que tú nos mandaste, que me imagino que adentro va a haber cosas más puntuales, ¿no? Porque lo estás vaciando. Claro. Ajá. Toma de conciencia, es que esa toma de conciencia es que dice capacitación y sensibilización. Ajá. Ahí en sensibilización, desde esa perspectiva hacia afuera, ahí sí es toma de conciencia. Cuando es afuera. Ajá. Hay que poner hacia afuera, porque si no... Fíjate que la gente piensa que otro tiene que hacerlo. Pero yo creo que si se educa a la población de... Tengo una persona que va a venir con una discapacidad y van a trabajar con ciudadanos. Exacto. Ajá. Que el ministerio los inserte. Ajá. Que sus compañeros entiendan. Ajá. Exacto. Es así. Exactamente. Déjenme buscar aquí para leérselo un poquito. Aquí. Por ejemplo, toma de conciencia es fomentar, exactamente lo que usted está diciendo. Fomentar en la sociedad el respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Exacto. Y cómo se busca eso con lo que tú dijiste hace un rato. Exacto. La educación inclusiva. Ajá. Y tiene que ir hacia la población y que debe ser permanente. Ajá. Y debe ser en escuelas también, porque no solamente es a los alumnos, sino desde la cabeza, directores, profesores, trabajadores manuales. O sea, todo el mundo tiene que estar en la misma película. Ajá. Y la sensibilización. Porque tú no lo vas a aceptar cuando está adentro. Ajá. Y claro, la búsqueda es la sensibilización. Entonces, como tema. La sensibilización. Exacto. Como eje temático y que lo alinea, la convención es, en general, toma de conciencia. Exactamente. Que es exactamente fomentar. Ajá. Entonces. Lo que yo veo que tú estás, es que tú pones una gran categoría y luego pones adentro exactamente lo que se quiere. Exacto. Para que se entienda para dónde va esa sensibilización, porque la gente ve la sensibilización hacia las instituciones públicas, pero eso no es realmente cierto. Así es. Entonces. Te voy a mandar el enlace a Sarín, ¿ok? Dele. Dele. El árbol en la reunión general, ¿verdad? Yo no sé. Dele. Si ustedes gustan. Si ustedes alguna de ustedes lo quiere hacer. Yo sé los proyectos. Y, Juanpi. Hágalo. 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 En la parte de arriba están los elementos cruciales y en la parte de abajo es como las posibles formas de cerrar brecha en qué áreas. Y si ustedes ven hacia la derecha hay como una línea amarilla que dice igualdad de resultados. Es decir, si todo eso se cumpliera como debe ser, todo va a ser igual. Los resultados de procesos cognitivos, resultados de aprendizaje, resultados en la independencia, es decir, manejo y movilidad del ser humano. Es decir, en función a la igualdad, pero como hay tres tipos de igualdad, el último es igualdad en resultados. Entonces, la respuesta que vamos a tener del desenvolvimiento y de independencia y autonomía del ser humano que tenga alguna condición va a ser medido de la misma manera que otras personas. ¿Por qué? Porque va a tener toda la forma de derechos e igualdad. Sí, correcto. Por eso le decía, ya que usted realice el cuadro con toda nuestra economía, pues que usted lo presente en la reunión. Yo lo que voy a decir es que vamos a presentar un árbol que hicimos de problema por usted y usted arranca a presentar eso para darle un resumen a la general de lo que hicimos. Y también se puede decir que de este árbol del problema va, se puede consolidar un poquito mejor ese árbol del problema, porque este es con el insumo que maneje de lo que tú enviaste y de algunas cosas que ya también habíamos adelantado a hacer, ¿no? Y se puede ir tomando. Cuidando. No, no, obviamente se va a ir vaciando más cosas. Claro. Porque falta que se vacie lo que te estamos mandando hoy. Así es. Ajá. Sí, pero fíjate, es importante y así los otros dos grupos posiblemente también entiendan el tema de que hay que tener un tema de divulgación hacia la sociedad. O sea, lo que queremos es que no se quede solamente en el grupo de discapacidad o en el grupo de mujeres o en el grupo de oportunidades. No, que sea un tema tan abierto que para esto se necesita una divulgación permanente de las leyes. Fíjate que yo leí una allí, yo leí una que dice, ¿qué es lo que decía Juan Pín? Que se necesita una Secretaría Nacional de Discapacidad. Que viene por la política pública de personas con discapacidad. Con eso te das cuenta que es porque solamente hay un grupo muy minúsculo de gente que sabe que existe. O por lo menos hay un grupo muy minúsculo de gente que sabe que el Ministerio de Trabajo hace sus esfuerzos para poner el 2%. ¿Y por qué tiene que hacer tantos esfuerzos? Porque no hay sensibilización dentro de los empresarios para recibirlos. Así es. Hay gente que está educada. Yo creo que yo leí una similar que decía de elevar la Secretaría de la Discapacidad a una dirección que vele por la discapacidad. Como una dirección general. Es que yo pienso, Sonia, que ahí no radica el problema. El mayor problema radica en cumplimiento de leyes y en conciencia ciudadana. Es así. El Ismael está allí. ¿Por qué? Porque mañana podemos agarrar y hacer una fuerza y elevar al Ministerio la discapacidad a caminar fuera. Pero si no hay una toma de conciencia ciudadana y un cumplimiento férreo de la ley existente, nada más es de papel el Ministerio. Paso lo mismo que pasó con Cultura. Lo elevaron de dirección del INAC, del Instituto de la Nación de Cultura, Ministerio de Cultura. Y es exacto. Y están pasando en un año que era mi secretario, hasta que hace 20 años. Sí. Vamos a saludar a Sarisma. Hola, Sarisma. Hola, ¿cómo están? Me disculpan, pero yo no soy una persona así como muy tecnológica. A veces me cuesta un poco encontrar lo que hace y esas cosas. Y por eso es que de repente entré un poquito tarde. Claro, coincido plenamente con lo que dice Juanpi, no es una cuestión de crear nuevas instituciones o elevar las instituciones, sino de que el trabajo que se está haciendo sea divulgado. Por ejemplo, nosotros como Ministerio de Trabajo que tenemos en el Departamento de Integración Ciencias Económicas de las personas con discapacidad, nos encontramos que cada día llegan personas con discapacidad a buscar una posibilidad de empleo, pero que no conocen la legislación y los beneficios de la ley de A. Igual tampoco las empresas conocen los beneficios que tienen al incorporar a su fuerza de trabajo a personas con discapacidad. Entonces pienso yo que más que crear nuevas instituciones sería fortalecer las que ya tenemos y divulgar mayor los beneficios que hay para la integración real y efectiva de las personas con discapacidad. Y es ahí donde está el punto, el gran reto que nosotros tenemos como comisión. Yo creo, yo estoy de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo en este punto. La divulgación y la concientización de la población, porque la gente no sabe que es un 2% que debería estar en la fuerza laboral, pero cuando ya los insertas, tienes el problema de actitud adentro, porque no tienen rampas, no tienen baños adecuados, o sea, no tienes nada. Entonces obviamente vuelves a la gente vulnerable, no por su discapacidad, sino porque no está adecuado. Las cosas para que las personas educadas, que ya están educadas, porque también tienes otro problema de gente que en verdad no ha terminado la escuela. Así es. Y entonces tienes otro problema, porque hay gente que está educada para entrar, pero entonces tienes el problema de la gente, los empresarios. Y tienes otro grupo de gente que no ha terminado la escuela, quiere trabajar, pero ahí sería en la educación que, volvemos a lo mismo, son rechazados y entonces no estudian, pues, para poder ir a una fuerza laboral. Yabelita, le damos la bienvenida a la señora Vivian y Aníbal que están por aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Disculpen que yo pueda, que no haya podido intervenir anteriormente, pero el problema que tengo es un cruce de horario con mi trabajo de la ONU, que comienza a las 5 de la mañana y no termina a veces hasta las 10 y media, y lamentablemente por eso no me había podido unir. Les deseo a todos éxitos, yo sé que han estado trabajando duro porque el señor magistrado Juampi me ha tenido informada a través del correo electrónico. El share, el share del evento. Gracias, pobre, gracias por la distinción. Y le seguiremos poniendo al día, no se preocupe, si no se puede conectar. Hemos estado trabajando mucho, pues la señora Sonia, con el documento que anteriormente usted y yo trabajamos junto con él, hizo un árbol de problemas, donde vació problemas, que es lo que se va a presentar ahorita en la reunión general, y yo les estoy mandando por correo más tardecito una propuesta, porque ya tenemos que irnos dividiendo el tema de las propuestas para comenzar una discusión en lunes. Sí, le puedo pedir la palabra aquí en el subcomité un momentito. Les quería comentar que leyendo todo lo que es problema y viendo que hay muchos problemas, obviamente personales, uno ampara en un paraguas lo que es accesibilidad, por ejemplo, y es amplio, ¿no? Pero en nuestra mente muchas veces cuando nos tocan el tema accesibilidad, automáticamente se nos viene a la mente una rampa, pero no es accesibilidad necesariamente una rampa en exclusiva. Accesibilidad también es tener un entorno adecuado para aquellas personas con discapacidad sensorial, por ejemplo, en el público, en atención al público, en lo que son los ruidos, en lo que es el ambiente templado o frío, en los sonidos, en las iluminaciones, etc. Eso también es accesibilidad porque de esa manera personas no necesariamente solo con movilidad reducida, sino también con problemas sensoriales o con discapacidad sensorial pueden acceder. Yo les quiero compartir que el diálogo constructivo que estoy llevando a cabo en las mañanas con Ginebra en Francia me ha enseñado muchísimo sobre lo que países como ellos están viviendo y son problemáticas fuertes, son problemáticas duras, son problemáticas de negociados, son problemáticas de institucionalización de la persona con discapacidad, hospitalizaciones forzosas, medicamentos en dosis elevadas, situaciones muy complejas que cuando nosotros vemos lo que es la problemática en este pacto de Bicentenario nos quedamos bien limitados. ¿Por qué hablamos de que la rampa, hablamos de que no puedo entrar en un baño? Porque claro, las personas que han participado en Ágora y que han participado en este amplio espectro probablemente no son las personas con discapacidad. son gente o familiar o vecino o de todo pues que ha querido opinar de una manera voluntaria y de una manera digna y de una manera asertiva y significante pero no es el que tiene el problema de que le quisieron institucionalizar o que le quisieron obligar a que la caja de seguro social lo hospitalizara por autismo. ¿Ves? O sea, hay situaciones bien complejas y bien duras que he ido aprendiendo a través de mi posición como experta y que les quiero compartir a ustedes para decirles que nosotros pudiéramos ser más amplios todavía a la hora de tener las propuestas pudiéramos ser más amplios de lo que hemos recibido como problemas. Yo sí estoy de acuerdo porque nosotros debemos como mantenernos con unas luces mucho más largas mucho más largas nosotros nos limitamos nuestra perspectiva del tema y nosotros ahí debemos ampliarnos un poco por eso que a veces es difícil hablar de esta temática porque nos quedamos cortos pero hay que aprender a ver con luces más largas hay que ver un poquito más allá lo que de repente no nos imaginamos en nuestras vidas en nuestros escenarios, en nuestro nivel de profesión sino un poquito más allá y no esperar que suceda sino que cuando llegue el momento ya uno está preparado y dar una respuesta inmediata. Y Sonia, por ejemplo, tanta gente que reclama que trata de reclamar en las pólizas de seguro por ejemplo, yo estoy segura que no tenemos ese problema dentro de Bicentenario pero esto de seguro, esto es algo esto es algo que es del día a día de la familia en ayudas técnicas en prótesis y órtesis en cirugías o sea, en rehabilitación en terapia o sea, se vuelve uno loco pues no puede pagar entonces ahí hay cosas que nosotros debemos ir más allá todavía de lo propuesto porque para eso estamos, ¿no? para eso estamos Aníbal Hola, yo no puedo coincidir más Sí, y ahondo un poquito en lo que acaba de decir Vivian y la profesora Trotón y es que cuando lees los problemas tú sabes que hay problemas planteados de forma bien intencionada pero que son no viables técnicamente y para eso creo que nosotros estamos acá ahora Vivian está es que es sumamente interesante poder nutrirse en esos espacios de tantas realidades y ver ¿verdad? eso es maravilloso pero por eso es que yo invitaría a ver, aquí Panamá gracias a la gestión de también de Senad y en algún momento se pidió un proyecto de estado situacional que es totalmente diferente al informe de país en el informe de país decimos lo que hemos hecho el estado situacional te dice la perspectiva de la gente con discapacidad que es lo que hace falta entonces salen cosas muy muy interesantes claro que es un documento duro como país tú lo lees y yo participé como facilitaba porque tú lo lees y dices chuleta es palo pero es palo adentro nuestro mismo ¿entiendes? para después entonces ¿a qué apuesta? apuesta sí hay programas que hay personas que necesitan una cuña especial para surgir algo específico y eso está bien los programas de transferencias monetarias los programas de rehabilitación basado en la comunidad todo eso son como pero para el momento pero a lo que apuesta yo ahí sí coincido totalmente es que nosotros tenemos que apostar a lo que se hizo en algún momento con crear Cenari con crear la UCI con crear los reintegra y eso fue un cambio sistémico o sea el sistema se vio impactado el sistema de salud se vio impactado el sistema de educación se vio impactado con errores con aprendizaje con con algunos avances algunos retrocesos pero nosotros creo que en este pacto Bicentenario a lo que propone estoy totalmente de acuerdo es a ver vamos a decir que nosotros somos los expertos en y ese es el rol que nos estamos tocando ahorita pero si tenemos que apuntar a sistemas así es tenemos problemas sistemáticos que tenemos que enfrentar señora Vivian yo últimamente le he dicho a los colegas tanto de afuera como de adentro es que a veces nos ponemos la camiseta tan dura que la crítica que nos hacemos nos duele tanto que no nos atrevemos a hacer cambios porque defendemos el sistema es una cuestión natural del ser humano del funcionario que dice oye me están criticando mi caspano no no pero la crítica tiene que ser constructiva o me están criticando mi educación inclusiva o me están criticando mi pendiente no es tuyo es que hay todo es perfectible entonces con esa misma madurez tenemos que creo que proponer cambio las cuñas y los proyectos sociales sí pero tratar de que logremos impactar el sistema mismo sistema educativo sistema de revisión de accesibilidad sistema de trabajo laboral trabajo de rehabilitación yo tengo varias ideas que a lo mejor nos pegan pero yo digo ¿cuál es el problema de rehabilitación? que lo vivo bueno es que tenemos una vez se hizo recuerdo un estudio de que tenemos en rehabilitación y nosotros decíamos vamos a salir malísimo porque no tenemos nada y el estudio dijo Panamá tiene 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 ¿qué no tiene? ¿cómo se enlaza uno con otro? ¿cómo va la rehabilitación psicológica al acompañamiento a la física? ¿cómo uno entra a un sistema de rehabilitación y cómo sale? mi teoría es que si yo tengo un sistema y voy a hablar específicamente pero es solo una idea tengo el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación todo el mundo le tiene una apreciación muy alta al trabajo que hacen a la organización a la forma en que rehabilitan con todas las limitaciones hacen un trabajo extraordinario muchos lo comparan con instituciones tú sabes mundiales o privadas y tenemos esto en reintegra que ha sido creado pero que de repente no logran dar por el modelo mismo que tienen administrativo no logran dar una respuesta amplia o de tan buena calidad como el Instituto Nacional de Rehabilitación Física y Rehabilitación que se llama Nacional pero eso lo opera aquí en la ciudad de Manamá y yo pudiera replicar y ¿por qué no? pasar esa responsabilidad al inferno y que él se encargue de la rehabilitación si es el específico en el país eso tendríamos que enfrentarnos ¿qué? al sistema que se autoprotege Minsa no va a querer porque dice que Minsa es eso de ellos no digo de funcionarios ni ministros digo la institución como tal conformamos los funcionarios porque quiero ser muy respetuoso en esto pero a eso debería aportar ¿por qué? porque es el mejor sistema de rehabilitación que tenemos y ¿por qué no replicarlo? no tenemos que hacer otro sistema de rehabilitación dentro de Minsa si total Minsa es el presidente de ese patrón de acuerdo ese tipo de cosas así que a lo mejor no son irnos a lo profundo ¿no? que al final de cuentas también lo que la finalidad sea que lleve que llevemos propuestas para una mejor calidad de vida eso eso recordemos que el pacto del Bicentenario esto debe ser casi como que esto es un nuevo un nuevo plan de gobierno bueno pues esto todo ha cambiado COVID cambió todo exactamente COVID cambió la manera de educarnos la manera de visitarnos vernos en reuniones la manera de viajar todo y la otra cosa de que sea pacto es que todos tenemos exactamente el pacto es un nuevo pacto social de alguna forma y eso a los participantes digo Juan, Pizonia y Abel Ana y Aníbal o sea nosotros no podemos quedarnos en un pacto del Bicentenario pidiendo solo rampas comprende o sea no, no hay que entenderlo de una forma amplia de la vida plena y de una plena inclusión en todo nada más déjeme decirles algo yo estoy 100% de acuerdo con todo y me gusta el tema de que no se trabaje por islas lo que ya está hecho hay que integrarlo para poderle dar mejor funcionalidad sin embargo también creo que hay que hacer una una educación inclusiva para que la misma población entienda los temas porque yo puedo como decía antes yo puedo insertar a una persona en el trabajo pero cuando llega el trabajo ese ciudadano ese funcionario ese empresario no no los acepta entonces hay que trabajar mucho en concientización de la población si es la sensibilización sensibilización entonces el gobierno tiene que hacer yo como ciudadano también tengo que aportar de acuerdo yo no aporto no o sea los esfuerzos van a ser nulos de acuerdo igual perfecto veo que están en una buena discusión que pena interrumpir nada más para consultarles lo siguiente o les planteo pues vamos a reunirnos en la sala general a las 11.45 de manera que tienen 15 minutos más para seguir avanzando si es más importante en este momento avanzar que lo que podamos compartir en general de acuerdo muchas gracias veo que van súper bien ahí vamos profesora Trotman yo les doy gracias a Ana gracias gracias Ana gracias el tipo documento de los problemas con la clasificación que yo hice ok que me tocaba de la 126 no me acuerdo eso es adelante adelante un poco más hasta la 470 y algo así que es poco lo que hace falta lo que vio Juan P si todavía tengo que terminar de vaciar la información a un solo cuadro es solo lo que me hace falta y lo demás es el resumen que se hizo como un análisis de la situación actual como un diagnóstico más que nada del árbol del problema que yo no sé si ahora por cuestión de tiempo también ahora en estos 15 minutos que nos hacen falta de 11.45 a 12 que se pueda presentar un análisis de la situación y que nos den el chance para terminar el vaciado o hay que entregar ese vaciado como dice Juan no 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 para empezar con lo otro para empezar con las propuestas vamos a presentar lo que tenemos hasta ahora mismo ya entonces ya ahí acabamos con los problemas porque había que saber lo que los ciudadanos querían y más ampliarlo con todo lo que acabamos de hacer ahorita yo creo que todo el mundo creo que Juan le mandó a todos en en tu trabajo obviamente no está todo completo para ya el lunes entrar en el tema de las propuestas y las discusiones como lo que estamos haciendo ahorita ok por aquí creo que déjame creo que el del árbol no lo tiene la señora Vivian déjame mandárselo si gustan se comparte aquí también para también comparte para que tengan una imagen visual previa y así lo puedes explicar ya voy y Joaquín que está por aquí también saludos aquí su gente de la señora Lely muchas gracias buenos días a todos ahí va no ok gracias por favor la Joaquín que bien esta es la esta es la pantalla tuya Juanvi no la señora sonia está compartiendo la señora sonia ok ajá ajá sí bueno aquí está la portada del como una síntesis en un árbol del problema en la parte superior ustedes ven los elementos problemas identificados y Juanvi ayudó bastante de identificar esos problemas centrales en temas de inclusión y discapacidad más o menos le puse ese eje temático para poder entonces visualizar en la parte superior exactamente esos temas centrales como problemas centrales entonces en la parte de abajo inferior ustedes están viendo cuatro óvalos cuatro cuadros cinco cinco donde posiblemente pueden ser las brechas prioritarias por cerrar que viene siendo igualdad de oportunidades como en manera sintetizada igualdad de oportunidades toma de conciencia accesibilidad universal igual reconocimiento ante la ley y los sistemas aquí sistemas educativos que garantice derecho a la educación ya para no poner educación sino como acabamos de decir sistema educativo que garantice esos derechos entonces ustedes ven al final a la mano derecha como una línea de arriba hacia abajo que viene siendo como la barrera que nosotros debemos cruzar y que la barrera que también debemos potenciar en las personas con discapacidad es decir que nosotros le vamos a ofrecer como sociedad para poder por derecho ir superando exactamente estas brechas que actualmente estamos viviendo entonces en términos de de derecho se habla mucho de las igualdades entonces uno de los puntos de igualdades que son prácticamente como tres elementos o tres tipos de igualdad el que no se escucha o el que no se habla mucho es igualdad de resultados igualdad de resultados inclusive aquí yo tengo una definición porque hablamos de igualdad de trato igualdad de oportunidades pero no hablamos de igualdad de resultados y pienso que ya nosotros debemos superar exactamente esa temática que aquí se resalta como un concepto de justicia social que defiende la igualdad real alcanzada y contrastada en materia de derechos humanos entonces lo último hasta allá nosotros debemos ir empoderándonos y llegar entonces por eso que me atreví haciendo el análisis colocar al final de que eso es lo que nosotros debemos cruzar esa gran barrera para que todos por igualdad de oportunidades y de tratos logren igualdad de resultados no sé ustedes cómo lo ven bien o sea que la definición cambia ¿quieres iniciar con una definición amplia? bueno yo lo puse así pero acá se lo definí como para poder esto como comprender un poquito la temática de este cuadro y entonces acá al final en la siguiente diapositiva los aspectos que ustedes ven abajo en la parte inferior están prácticamente señaladas déjenme pasarla acá entonces ya estábamos identificando prácticamente hasta donde nosotros estábamos trabajando e ir identificando esos elementos cruciales en cada uno de los aspectos que sería por ejemplo se habló de deporte recreación se habló de certificación entonces ahí hay algunos elementos que se colocan ahí hay unos que también escribió Wampi y otros que yo anexé pero ahí de manera general como los grandes problemas centrales prácticamente este es un resumen hasta aquí solamente como ustedes ven no sé si se puede agregar algo más ahí es como ahí es como un escáner de todos esos grandes problemas que presentaron ahí es como un escáner de toda esa información excelente profe que me imagino que van a vas a ir vaciando más cosas allí no sí porque y este en base a los problemas nada más porque no se ha leído todavía las propuestas por supuesto esto nada más es problemas sí es que en las propuestas es que nosotros vamos entonces a estar ampliando toda esta discusión porque ahora estamos es como vaciando que lo ha hecho muy bien la felicito poder tener esto organizado para para mirar lo que la gente escribió pues claro exactamente porque el otro es el excel el formato que está pidiendo la comisión general en excel y ahí es que estamos vaciando todo para ya entonces enviarnos a cada uno de nosotros el excel y a a la licenciada Ana y ya en en ahí ahí Juan ahora son 400 propuestas después que ella vacíe todos los problemas que yo creo que ya acabamos con los problemas vamos a acabar con los problemas hoy que ya cada uno se los está enviando sí ya se acaban con los problemas vienen las propuestas que son 400 propuestas ahí no tenemos que dividir entonces para poder distribuirlas el lunes allí tiene ahí ahí no la dividimos ahí se lo mandé a ahí aquí lo tiene para ver qué les parece ok más tarde más más tarde se lo voy a enviar en un correo para que me digan qué opinan la propuesta que le estoy haciendo ahí estamos todos Juanpi Aníbal Sonia Sarisma Vivian y Nelly entonces más o menos a cada uno le toca más o menos como unas 60 70 propuestas para que ya cuando nos veamos el lunes podamos discutirlas perfecto pero a ver a ver si me perdí vamos a trabajar en cada uno de los rengló o sea ya hicimos la clasificación de los clúster entonces el siguiente paso es trabajar cada una de ellas o podemos trabajar no es lo que usted presentó ahorita profesora Trotma ir incluyendo en ese como en esos cinco no eran cuantos aquí aquí lo están viendo este es el Excel déjeme buscar la portada el formato este es el Excel que se les compartió para ir vaciando ahí ya hicimos esa vuelta ya hicimos exacto que solamente me falta vaciar algunos que mandó Juanpi para terminar correcto esos son los primeros estos los que tuvimos ya habían duplicidad inclusive exactamente igual los dejé los dejé porque de verdad que había como 100 proyectos que se repetían era lo mismo pero ellos perdón problemas pero la chica que nos estaba acompañando el lunes en la reunión nos dijo que ellas tienen que identificar los códigos de ahora así que yo igual los dejé para que ellos allá en la tecnológica puedan identificar los códigos porque los códigos son diferentes aunque el proyecto es igual ya entonces por eso los dejé y son los espacios que ustedes van a ver aquí en blanco son los espacios que me hacen falta y los otros son los que hacen falta aquí también de Aníbal que ya me lo envió así que yo los paso ahorita y ya aquí entonces la parte mía de abajo déjenme ver acá yo creo que ajá esta es la parte mía de abajo que llegué me pasé a 400 llegué a 409 por ahí más o menos 410 ajá 409 así que lo dejé en adelante 570 y algo ajá de aquí nos tocará bueno nos tocará igual yo lo sigo trabajando no hay problema por eso para ya terminarlo entonces en cuanto a las propuestas son 400 propuestas o 404 propuestas por ahí las dividimos entre los 6 nos toca como 60 70 cada uno nos las leemos y para poderlas discutir el lunes ajá ok ahora Juan Pito las manda le manda como como posible yo le voy a mandar una posible división por correo a todo y para estar de acuerdo todo ok en tal caso que haya que hacer alguna estructura nuevamente en excel voy a leerlo bien porque me imagino que son los mismos elementos para entonces compartirle una estructura y poder ir montando no igual como el anterior ajá entonces ahora tú en la general vas a hablar se puede presentar ese análisis situacional para no estar repitiendo lo mismo exacto porque son los mismos elementos como dijimos lo mismo se repite y como para que vean un panorama global de todos los problemas que se ha identificado entonces ya el lunes empezaríamos el tema real ajá se señala ahora que hemos llegado a 409 me imagino que ellos quieren ese dato y lo que hace falta si nos dan hasta ahora la tarde o mañana se le envía y se le comparte a ustedes también ya el backup de toda la información esto me parece muy bien que ya el lunes bueno entonces revisaríamos esto antes del lunes o ya el lunes entramos ya de frente como gusten porque ya está yo lo veo que ya está ¿no? ¿verdad? sí es Sonia tú lo mandas para que todos lo tengamos listo claro ya las propuestas que nos las vamos a dividir que son 400 ya nos hemos leído cada uno una cantidad X de propuestas y empezamos la discusión o sea llevan como eso adelantado la lectura de cada uno me parece bien estamos todos de acuerdo sí, sí estamos de acuerdo sí estoy de acuerdo sí mandarlo antes para poder revisar y venir ya ajá y ahora Juanpi les manda la división de las 400 propuestas gracias Juanpi perfecto de nada de nada gracias gracias de verdad gracias Sonia entonces no sé 11 y 45 ¿qué hacemos? ¿tenemos que esperar aquí o? no hay que cambiarnos de sala y conectarnos en el general en el primero en el de la mañana en el primero ok está bien Faridma tú tienes el del tú tienes el link del primero pues si no para mandártelo de nuevo sí la text sí la text ok listo entonces nos vemos en la general pues gracias ok gracias a todos gracias igualmente gracias 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 gracias